¡Los de mi pata con la fila que es bueno, pero la tuve a ti! ¡Eh, eh, eh! ¡Ladú, enamorado! ¡Sé lo que es! ¡No se lo centra sin duda en la rime, un traicion! ¡Eh, boli! la que no se hace hoy culmina después de continúa y los pasos tienen que seguir mañana hay que dejar huella en otro lugar en otro estado, en otra plaza pero hoy nos vamos a entretener juntos aquí en el Rosario Michoacán aquí está todo el equipo de Rancho Rosario de la selección poderosa del amigo Chulla Bellanera haciendo su trabajo ahí viene ya, mire, surtiditos todos, folclóricamente bien vestidos, enséñame el camino y regálame el perdón, Señor Dios a esta tierra solo vine por unas monedas, ilumine hoy y por siempre mi camino y mi humilde corazón el ganadero, los caporales y todos los que nos hemos reunido en esta plaza de toros, que así sea Dios, amén que bonito, venga la diana venga otro aplauso y que venga la primera los que nos han elegido en esta plaza ¡Arranos de viejos, vamos a dejarlo hasta la verga, viejo! ¡Arre! ¡Callale ese aquelito! ¡Ay, te va! ¡Ay, te va la vuelta! ¡Oiga, qué calor! ¡La vuelta grande se va! ¡La vuelta grande se va! ¡Quítanselo! ¡Oiga, se lo va a tragar, se lo va a tragar, se lo va a tragar! ¡Se lo va a tragar, hombre! ¡Joder, pelito! ¡Joder, pelito! ¡Se lo va a tragar! ¡Ah, qué calor! ¡Ale, pues! ¡Ale, salve a los ojitos! 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 ¡Se lo va a tragar, se lo va a tragar! ¡Oh, na! ¡Se lo va a tragar, se lo va a tragar! ¡Estoy enloquecido, no consigo! ¡Ale, salve a los ojitos! ¡Ale, salve a los ojitos! ¡Ah ahí te va a tragar, se lo va a tragar! ¡¡Agárra a ese paisaño! ¡Mira, mas! ¡Que ha hecho un lado! ¡Ahí te va a vencer! ¡Ahí te va a vencer! ¡Cómo está el caso y al cabo me gustó! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡k rocky! A cada una de las vueltas, marzonas... ¡ 월� spantona! ¡W vastan ako! ¡La puerta, gran Chalkita! ¡ binge enjoyed it! ¡'re basket, burt, burt, burt! Listo! ¡Cuidado! 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 ¡Vamos acá! ¡Lo prende! ¡Lo lleva! ¡Lo busca solo! ¡Ahí te va solo! ¡Agarra ese sueño! ¡Ay, déjame arriba! ¡Ay, déjame arriba! ¡Quítalo! ¡Quítaselo! 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 ¡Oiga! ¡Le llama Aguero Dávila! ¡Listo! ¡Que juega arriba! ¡Sinco! ¡Epatrón! ¡Oiga! ¡Oiga!!! ¡Eta bien! ¡Tiene el inventor! ¡Tiene el inventor! ¡Tiene el inventor! ¡Tiene el inventor! ¡Lo está cazando! ¡Lo está cazando! ¡Lo está cazando! ¡Ahorita! ¡Todo lo pide! ¡Todo lo submire! ¡Todo lo submire! ¡El Chompa! ¡El Chompa de Buenalubre! ¡Abre! ¡Abre! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Eta bien! ¡Que sí! Solamente el que carga es borrara! ¡¿Vaya te va?! ¡Ya llegó Chompa! ¡Ya llegó la vuelta packaged discernible! La vuelta batona, la vuelta batona Quítaselo, 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 quítaselo Quítaselo Ya llegó Chompa, ya llegó la vuelta batona La vuelta batona, la vuelta batona Quítaselo, 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 quítaselo Los ganadores son solamente sobrevivientes Ahí está la foto del recuerdo Y ese aplauso se va hasta Oaxaca Ahí quedó Ahí está, ahí está, ahí está, nada Ya llegó la vuelta batona, ya llegó la vuelta batona Quítaselo, quítaselo, quítaselo